De frente a una ventana, super lucida la mirada, recorre el paisaje y no... Comenzamos a transitar los últimos minutos del último programa de la semana y nos vamos a exteriores para el último contacto con Mariana Romero. Mariana, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te cuento que acá está bajando el calor, se está poniendo más fresquito en el microcentro de Tucumán y comienza a correr una brisita. El clima está lindo, ya no está pesado. Pero sí hemos tenido una tarea intensa con José Lava Yardo, hemos estado buscando al ministro de Seguridad, Miral Lapsus. ¿Por qué hemos estado buscando al ministro de Seguridad? Está reunido, no nos ha podido atender porque estamos buscando la confirmación del dato que estamos manejando, que es que se vienen cambios, por supuesto, en la policía, son rumores, por supuesto, muy fuertes y la información que manejamos es que el próximo jefe de policía que reemplace a Julio Fernández sería el comisario Joaquín Girbo, de la Regional Norte. Pero, por supuesto, que esta es información no confirmada oficialmente en el Ministerio de Seguridad. Hay reuniones, por supuesto, son tiempos de cambio. Este fin de semana se renuevan las autoridades, se renueva el mandato, aunque el ministro Agüero Gamboa va a continuar. Vamos a ver si será Joaquín Girbo el nuevo jefe de policía, quizás lo sepamos. El lunes, una de las cuestiones, por supuesto, que afectan, y hablando de la policía, y que afectan muchísimo y preocupan a los tucumanos, tiene que ver con estas amenazas de bomba que ya parecen haber disminuido, pero las causas van avanzando y hay una que llama particularmente la atención porque tenemos a un policía que está acusado de haber amenazado de bomba, no solamente a la Secretaría de Trabajo, que queda en Crisóstomo Alvarez al 100, sino también a la Escuela Sarmiento. Este hombre le habían dado prisión domiciliaria, pero ahora lo pasaron a 15 días de preventiva en cárcel común, como se llama. Ordenaron que lo pasen a Villa Urquiza, no creo que lo pasen. No hay cupo en Villa Urquiza, no hay lugar en la unidad número 6. Pero a este hombre lo acusan que desde su teléfono, mientras él cumplía, porque él era PTP de lo que llamaba la Guardia Urbana, Distrito Urbano, y prestaba servicios ahí cerca de la Secretaría de Trabajo. Lo acusan de directamente haber tomado su celular y haber hecho la amenaza a bomba, diciendo, espero que salgan todos, porque hay una bomba y no tendría que haber nadie, creo que dentro de media hora. ¿Qué dijo él en su defensa? ¿Voy en la defensa asegura que hay una persona desconocida que se acercó ese día a ese lugar? Porque desde su teléfono se hizo la amenaza. Y le dijo, miren, necesito que me presto un segundito del teléfono, su teléfono particular, él se lo prestó. El hombre hizo una llamada y dice, esta debería haber sido la amenaza de bomba. Él dice que es inocente. Y en otro orden de cosas, y es interesante esto, también se realizaron allanamientos por otra amenaza de bomba, específicamente por amenaza de bomba contra una empresa de transportes. Estos allanamientos se hicieron nada más y nada menos que el 25 de mayo al 500. Estamos hablando de pleno Barrio Norte, es propiedad de una mujer de 57 años. Lo cierto es que ahí se hicieron varios secuestros, se secuestró el teléfono de ella, el teléfono de la novia del hijo, pero lo más llamativo es que ahí se encontró la cajita en la que venía el chip desde el cual se hizo la amenaza de bomba. Y ese chip fue activado a nombre de la señora esta que les estamos contando que vive en pleno Barrio Norte, por lo menos. No, en realidad el allanamiento se hizo una casa propiedad de la señora. La señora vive en otro punto de la ciudad, en Barrio, de la 24 de mayo para el sur. Todas estas medidas las está ordenando la nueva unidad fiscal de delitos, de ciberdelitos, porque sí, tenemos una fiscalía nueva a partir del 2 de octubre. Es la fiscalía de ciberdelitos que va a entender a partir de ahora se le sacan estas causas a la fiscal Mariana Rebadeneira de delitos complejos. ¿Por qué es importante? Porque, miren, yo les cuento una cosa. La legislatura había dicho en Tucumán que había que crear una fiscalía de delitos cibernéticos o ciberdelitos. Y el ministro público fiscal Edmundo Jiménez había acusado, ilegalmente, así, promovió una acción de inconstitucionalidad de esto, porque dijo, la legislatura no nos puede decir a nosotros qué fiscalías crear o no crear. El Ministerio Público Fiscal es autónomo, no puede un poder venir a decidir sobre otro poder. O sea, él se opuso en su momento a crear una fiscalía de ciberdelitos, pero con todo lo que ha pasado desde entonces, con el avance de la cibercriminalidad durante la época de la pandemia y este año con las amenazas de bombas, se ha hecho necesario que él vuelva sobre su paso y diga, está bien, la voy a crear, pero la creo yo, la creo Edmundo Jiménez. Y puso al frente al doctor Carlos Saltor, que es un reconocido jurista de la provincia de Tucumán. En realidad es un fiscal subrogante, el proceso para designarlo va a ser muy largo, pero el doctor Carlos Saltor además tiene experiencia y es un especialista y un estudioso y autor de libros sobre acceso a la información y sobre protección de datos. Así que entiende la cuestión y vamos a esperar y le vamos a desear todo el éxito del mundo a esta fiscalía nueva que tenemos de ciberdelitos para que vea el tema especialmente de las amenazas de bombas. Chicos, me despido, buen fin de semana para todos y para todas. Un saludo a todas las personas que nos ven en la casa. Impecable, Mariana, con la información precisa de todo lo que se viene también en el ámbito de seguridad y en el ámbito judicial. Buen fin de semana para vos.